Quiero también agradecer este congreso se está llevando a cabo de la manera tan magnífica como se va hasta ahora y vamos a finalizar gracias a un aporte de Tomasí que nos permitió cubrir todo lo que ustedes solicitan. Quiero agradecer a la comunidad, a todo el celular, a todo el personal que cada vez que hacemos un congreso se vuelca totalmente a todo el IBI que participa en esto, cual seguridad, comunicación y todo lo que ustedes van a ver de diseño está hecho aquí en el IBI por nuestro personal. De tal manera que siempre digo que cuando uno tiene un buen equipo y son gente que trabajan con ética, con compromiso, todo va adelante. Si usted no tiene un grupo de trabajo, va a ser difícil, no nos puede agarrar algo así. Bien, yo les voy a resumir qué hemos hecho en 13 años. Todo esto nace con una idea del Dr. Egidio Romano, que estábamos discutiendo con él. Yo le planteaba, oye, tenemos todos una experiencia en el campo de células madre y el futuro va a ser ya. Es en el año 2013. Expusimos nuestras ideas, decimos que, bueno, que nos estábamos preparados, que nos faltaban y nosotros vivimos retornando con ese empleo. Este es el proyecto del futuro, en el siglo, con todo el que hemos visto. Y aquí estamos, posteriormente, en el año 2005-2006, conseguimos un lanzamiento que era la infraestructura de la unidad de terapia celular. Y casi al mismo tiempo, a través de todo un así, todo lo que fue equipamiento. Si se dan todo el territorio, tendrán aportar esta idea, que fue naciendo y en el 2010 nosotros arrancamos esto. Aquí hay mucha gente, como les decía, hospitales, clínicas, ministerios, en algunos momentos se estén privados. De tal manera, que si no está aquí, pongan las recetas personales, ahora también. Esto no es un equipo de uno ni de dos. Y donde todo el mundo sabe los compromisos que tiene, y lo que implica el trabajo que nosotros estamos haciendo. Trece años llevamos, en lo que hemos hecho, por supuesto, un conflicto de interés. De ese momento, todo esto, que ustedes ven y que van a ver en charlas, en diferentes charlas de todas las células, se fundan en una sola cuestión. Unas células que están en un rastrito de cultivo, y a partir de ese rastrito de cultivo, usted puede hacer todas las células del organismo, todas, en el laboratorio. De ahí nace lo que es la medicina regenerativa. Pero de ahí, podemos decir nosotros que curamos Alzheimer porque hacemos neurona. De ahí, nosotros podemos decir que podemos curar insuficiencia renal en un paciente porque hacemos células del riñón. De ahí, a decir que un paciente, dos pacientes, tiene partos. No. De ahí. De ahí. De ahí. Una de las cosas que nosotros, en los trece años que llevamos, es difusión de esto, que se ha constituido en un mercado, no basado científicamente, y que nos afecta a nosotros que vamos por las vías de lo que es la investigación internacional en cerebro humano. Pero eso es en lo que nosotros hemos trabajado. En la unidad de terapia celular, estas son nuestras actividades, desde la investigación básica, hasta llegar a los pacientes, formación de recursos humanos, asesorías, gestión. Y en formación de recursos humanos, como decía el presidente, es importante la captación de pobres. Y esa captación de pobres también tenemos que luego protegerla dentro del país. ¿Sí? Buscar la manera de protegerla dentro del país para que esas personas se queden. Entonces, vivimos en una situación bien compleja en Venezuela y en el mundo. Pero lo que hace la unidad de terapia celular, les puede transmitir que sí podemos hacer grandes cosas, ya hay gente preparada para hacer grandes cosas, como las están haciendo en muchas instituciones. Lo que nosotros hacemos fundamentalmente es esto, investigación básica y trabajamos con los clínicos. De esas discusiones, nace el protocolo. Si los protocolos funcionan, vemos que van a funcionar, seguimos adelante. Si hay algo que nosotros planteamos, pero los médicos y los clínicos dicen, por estas razones no esperamos un buen resultado de la bibliografía mundial, no lo hacemos y al revés también. Y es por eso que nosotros tenemos 5 protocolos. Alguien podría decir, bueno, pero en ese año deberían tener 200. El que no sabe de esto no sabe lo que está hablando. Porque cada vez que uno hace un protocolo, eso toma de 5 a 10 años en llegar desde el principio al principio al paciente. Entonces, eso de que, como hacemos ser una función al paciente, eso es engaño y siempre lo vamos a deducir. Bien. Nosotros teníamos esta sala blanca. Esto fue con financiamiento de la gobernación. Todo este equipamiento fue hecho con recursos del conocimiento. Por ejemplo, el 2007, 2008, 2005. Por ahí estuvimos nosotros. Y hoy, en la actualidad, tenemos la única sala blanca en Venezuela para procesamiento de células. Uno dirá, bueno, ¿qué es eso? Bueno, porque una célula es un medicamento. Y si es un medicamento, tiene que aprovechar la ley de medicamentos. Y el que no se acoja a esa ley de medicamentos, no debería ser. ¿Sí? Y el que lo haga sin ser médico, eso se llama inconsciente. Porque tú un gato médico. Entonces, aquí... Yo no sé... No sé si va a arrancar el video. No. ¿Oscar? Por favor, Julio, en el video. No. ¿Antis? No. Vamos. Vamos. Ahí. Le voy a decir todo y arranca. El colegal. Sí. En el... Vamos a ver si funciona. Pon el dedo ahí. Ahí. Bueno. Ese es lo que es la sala blanca. Este es el punto. La parte que me pongo del video. Este es el vacío. Por donde salen todos los desechos. Y aquí, por la vida, dentro de una sala totalmente bébil y socinco, donde se hacen medicamentos. Y es donde se debe trabajar. De tal manera que si alguien está poniendo células en un consultor y dice que son células madre, eso es muy grande. Y eso no está cumpliendo la norma. Y es importante decirlo. Es importante decirlo. Y es importante que la gente hoy, que esté aquí, lo sepa. Que no se preste a ella. Debe llegar el momento en el que, yo lo dije hace poco en la academia, en la Facultad de Medicina, que interleña la academia, la sociedad médica, la Facultad de Medicina, para que esto se pare. Bien, todo lo que nosotros hacemos va por un comité de biológica, si lo prueban es un consentimiento informado que el paciente o su representante nos informa. Y aquí está lo que nosotros hemos hecho. Nuestro IBI que nace en el 59. En el año 2006 comenzamos nosotros, junto con el doctor Ejidio Romano, Olga, en ese momento, la doctora Vitti, y luego Dani, todo el grupo de humanidad. Y el primer caso hicimos en el 2009 de Castilla de Hueso. Y de hueso fueron este niño y este señor, que tenían una fractura que no curaba, y los iban a amputar. Por compasión bioética, ya te lo van a amputar. Y teníamos la base del signo, y ese señor y ese niño consolidaron su hueso. Luego, posteriormente, el paciente con médula, con artícula. El 2016, un gran salto en el hospital Colomoto, haciendo paciente, regeneración de piel, posteriormente lo estamos haciendo en Garacuy. Hueso, un seras en terminado periodontal, y comenzamos a trabajar en odontología regenerativa, y siempre lo digo. Me disculpa, se me va a salir de la Argentina, se me va a salir de la Argentina, estamos a la vanguardia latinoamericana y todo lo que sea. Y en odontología regenerativa estamos a la vanguardia mundial. Y si usted dice, bueno, ¿por qué los artículos publicados? En ciencias se habla con artículos publicados. ¿Sí? Uno lo busca, y entonces usted lo va a encontrar, pero usted no va a ir a charlar de esto. Luego, nos fuimos a Garacuy en plena pandemia, y esa es la base del Estado a la vanguardia en terapias celulares en este momento. Como la ministro lo decía, paciente es conformia, la fundación del Centro Nacional de Medicina Regenerativa, y un gran anuncio, un cubazo, esperamos el próximo año tener el cobrado de biología de célula madre de medicina regenerativa. No necesitamos, necesitamos formar biólogos, químicos, médicos, enfermeras, analistas, para que se formen, porque es lo que nosotros lo hacemos, es la medicina actual y nosotros la tenemos. Bueno, uno puede hacer todos nuestros estudios, comienza en un rato, un rato, un cito. Las células que nosotros trabajamos se llaman células espumales y espumales. Es una ubicación que todo mundo aprende, células espumales y espumales. Los niños que lo visitan en las células espumales y espumales, ya van a ir por ahí a un niño sin espumales. Nosotros trabajamos con estas células, de eso ustedes van a tener una charla, porque trabajamos con esas células, nosotros vamos desde el paciente, toma de la muestra, procesamiento, hasta poner las células en ese cuadro que ustedes ven ahí, que es un mini órgano. ¿Sí? Ese mini órgano es el que nosotros vamos. Y ahí hay unas células que son las que dan los señales para que otras células ayuden a hacer, bien, ayuden a hacer. Bien. Hueso, que lo van a ver en fracturas que no se curan, o niños que nacen con falta de violencia. Y ahí lo importante es el trabajo que no se ha hecho a través con el ministerio. La mayor parte del trabajo no se ha hecho en hospitales públicos y en personas muy, 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 muy. Hemos contado el apoyo desde la gobernación con el gobernador, cuando estamos allá, con el ministro, todos los centros que se encuentran, para atender lo que ustedes menos se pueden esperar, lo atendemos de los niños. ¿Sí? Porque esos niños, aparte de su condición, cuando se nace, su condición económica, esos niños necesitan que reinsertarse en la sociedad. También nosotros hacemos, vamos a ver si esa función, la ley, la ley, la ley, la ley. No, la ley aquí afuera, al negrito. La ley dos veces, uy, en el bracito queda mal, no, no, se vuelve aquí, 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 la ley aquí afuera o hasta afuera. Bueno. Está cargado como imagen, doctor, no como video. No, sí, está cargado. Bueno, aquí lo que les mostramos son cuatro casos de seracul. Dos adultos que tenían fracturas que no se curan, que tienen múltiples operaciones. Cada operación de esa fuerza como es el término de la ley. ¿Sí? Y estos dos niños, esta niña famosa, Yanis, que tuvimos la fortuna de que nace a un directo conmigo, y nosotros tuvimos la fortuna de que más que le había tocado. Y se requerió el hueso, y esta niña, que tiene la misma enfermedad de ella, pero más avanzada, tiene una neurofibromatosis. Ella tenía como serie de operaciones, se curó, y ahora se le hizo una cirugía muy fuerte de columna, por lo cual también fue atendida a través del ministerio y de la gobernación. Nosotros, Rodilla, de Subanovil, también trabajamos en lo que es Castilla Agua de Rodillas Regeneración, trabajamos en quemaduras, que también van a echarlas, y trabajamos en la parte de odontología regenerativa, que van a tener charlas de exceso. Todos los publicamos, ¿sí?, para que quede en evidencia, ya que someterse a árbitros externos, no crees que uno siempre puede decir que es argentino, ¿verdad? Yo, ¿por qué me acuerdo? Después lo corregimos. Ese es el caso de gormia que nosotros hicimos, ese cuenta, ese es el caso de gormia, en el cual ustedes pueden ver aquí la toma de la biopsia de ese señor, van a tener una charla de un distinguido oftalmólogo, se toma la biopsia y luego se implanta ahí. Ahí estamos en el momento del acto quirúrgico, fue la primera vez que se hace en Latinoamérica un trasplante de células para regeneración de córnea. Aquí está Olga, aquí está el cirujano, aquí estoy yo, y aquí está alguien que está sentado de ese lado, ¿sí? Que nos estaba acompañando en esa cirugía. Eso fue en la Unión Otomológica de Caracas. Las publicaciones que generamos, tanto a nivel preclínico como clínico, todos los protocolos que tenemos están registrados, ya les van a hablar de eso, en la base de datos del Instituto Nacional de Salud, que es el registro de productos que nosotros tenemos, y vean, esto es una prueba de todos los que están involucrados, ¿no? Aparecen tres en la cirugía, pero realmente es un genitivo, y donde las madres, o en el caso solamente, específicamente las madres, porque son las que cargan con estos niños. Y hemos tenido congresos hasta llegar, este es el sexto, pero este congreso que ustedes ven aquí, el quinto, lo ven virtual porque estábamos en plena pandemia, y en ese momento montamos nosotros el congreso que fuimos a asistir. Vamos a ver si es que funciona. No. Bueno, estos son niños que nos visitan en un plan que se llama Plan Semillero. Plan Semillero científico de cuarto grado a quinto año, y estos son niños como de quinto grado, y les dijimos, si salen de aquí y no saben decir la palabra, tienen cero. Se lo aprendieron. Entonces ahí salen en el video, cero, las estromales, y sequimales. Bueno, ya sabemos, porque hay que tocarlos ahí, ahí abajo es que hay que tocarlos para esa dedicación. De tal manera que Venezuela está ahí, presente, en el cogrado de medicina reclutiva, todas las personas, entes que participan, y, bueno, no porque la ministra esté aquí, lo voy a decir. La ministra de Ciencia y Tecnología es una persona de una altísima sensibilidad humana. Yo, la capacidad de gestión la conocen, pero yo lo que hablo es de la sensibilidad humana para atender, para estar pendientes de estos niños. Y eso se lo reconocemos, Gabriela, enormemente. Publicamos un libro que tiene más de 5.000, ¿cómo se dice? Descargas. Más de 5.000 descargas sobre células madres escritos por Puro, gente de Venezuela que trabaja en este campo, tanto en el IBI como fuera del IBI. Y con esto termina. Esto es lo que no se debe permitir. Ustedes van a tener charlas en todos los campos. Curar Parkinson, Alzheimer, infartos cardíacos, diabetes, ustedes saben y deben salir. Si no salen con ese convencimiento, no cumplimos uno de los principales objetivos. No hay evidencias científicas reales publicadas en revistas de impacto que muestran que alguien puede curar la diabetes con células madres. No lo hay. Ni tampoco que cure Parkinson. ¿Sí? Y eso es importante porque las academias nos debemos cuidar de eso. Y es tanto que a esta persona le cobraron 2.900 dólares por calvicie. Y la pregunta sería a mí me saldría gratis, ¿verdad? Ese es el equipo que nosotros tenemos. Ustedes lo van a ir conociendo uno a uno que va a ir presentando. El personal administrativo. Pero voy a aprovechar, Olga, un minuto. Personal administrativo, una Karina, la Ile, y ya vamos, Grey, para que los vean. Joel, Juan Carlos, y el personal científico, por favor, la madre de Carlos, para ellos, Luisel, vamos, oña, que los levanten. Este es un personal que está encargado dentro de muchos hombres que se hace la que nos ha dado. Le esperamos en unidad y en unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!